¿Tenemos una reunión y no me ha enterado? No. Soy yo la que no se ha enterado de la reunión de esta mañana donde ha comunicado la visita del dueño de Galerías Miranda. Estás indicada, por supuesto. ¿Qué detalle? Me gustaría pensar que todavía formo parte de esta empresa. Está bien que estemos todos, que vean a la familia unida. ¿Estás seguro? Igual el señor Miranda ve algo extraño en mí. Algún tipo de perversión. Pues no, no le voy a dar el gusto. La familia unida va a brillar por su ausencia. Está bien. Haz lo que consideres. Dígame, Isabel. Sí, que pase. Buenas tardes. Pasa, cierra la puerta. ¿Qué necesitas, Serafina? Venía a informarle de que, después de valorarla, me veo obligada a rechazar su oferta de irme a Barcelona. Me temo que quizá ayer no me explique bien. No se trata de una oferta. Es la única oportunidad que tienes de seguir en esta empresa. Según tu contrato, tienes que acatar los cambios que marque dirección. No me voy a ir, don Damián. ¿Quiere decir eso? Que te marchas de perfumerías de la reina. Pues si es el único remedio, sí, lo haré. Pero los tres aquí sabemos lo injusto que es. Y la razón es que le han hecho tomar esta decisión.